Hola, soy Roque y este es el nuevo multi-efectos ultra portátil Moher Prime P2. El nuevo Prime P2 de Moher ofrece todas las posibilidades de un multi-efectos de guitarra actual con interfaz de audio, pero en un tamaño tan compacto que te permite llevarlo literalmente en el bolsillo. A pesar de estas dimensiones tan reducidas, el P2 cuenta con 52 simulaciones de amplificadores, 25 simulaciones de altavoz y hasta 57 modelos de efectos, incluyendo los clásicos y habituales, pero también opciones mucho más experimentales y que todos esperamos. Todos estos efectos están disponibles a través de la app Prime de Moher, que es gratuita y está disponible para dispositivos iOS y Android. El P2 es un equipo muy compacto, ligero y que solo pesa 152 gramos, así que puedes llevarlo en el bolsillo sin apenas notarlo. El diseño recuerda al de un transmisor inalámbrico de petaca típico y está disponible en color negro y en color blanco. El panel frontal incorpora una pantalla táctil en color de 1,3 pulgadas con acceso directo a la selección de presets, volumen general, afinador o estado del Bluetooth, entre otras funciones. A nivel de conectividad, el P2 cuenta con la entrada de instrumento, entrada de línea en jack estándar, salida de auriculares, puerto USB-C para la interfaz de audio y un puerto MIDI con conector de mini-jack que nos permite, o nos servirá, para cambiar de presets, editar el looper o la caja de ritmos desde un controlador externo, una pedalera MIDI. En el lateral encontraremos el botón de encendido y un pequeño switch de seguridad que permite resetear el equipo. La salida de audio puede conectarse como si fuera una señal mono convencional hacia un amplificador o como una salida de línea directa a mesa usando un jack estéreo, que es como nosotros lo tenemos conectado aquí. Asimismo, la salida de auriculares es compatible con auriculares que tengan micrófono integrado, enviando la señal del micrófono hacia las salidas de audio, pudiendo incluso aplicar efectos al canal de la voz a través del mezclador de la app. Por último, la batería del P2 tiene una autonomía aproximada de 5 horas y puede cargarse a través del puerto USB-C. Nada más ponerlo en marcha, el Prime P2 ya nos permite escoger uno de los 80 sonidos de fábrica que vienen organizados en 20 bancos de cuatro presets. Para seleccionarlos pulsaremos simplemente uno de los cuatro botones de la pantalla táctil y si queremos cambiar de banco bastará con deslizar el dedo en el centro de la pantalla. Si deslizamos el dedo hacia abajo accederemos al menú de herramientas donde encontraremos el afinador, control de volumen y el interruptor de la pedalera inalámbrica opcional o también el botón para activar el puerto Bluetooth. Además, podemos ver el estado de la batería en un lado de la pantalla. Para evitar accidentes, podemos bloquear la pantalla mediante un toque rápido en el botón de encendido o también programarla para que se bloquee automáticamente al cabo de un tiempo. La aplicación Prime App es el verdadero motor del Prime P2. A través de esta app podemos editar y controlar los presets, pero también descargar nuevos presets o simulaciones de amplificadores, altavoces o compartir nuestros sonidos en la nube de Moer. También podremos activar y controlar otras herramientas útiles del P2, como la caja de ritmos, el metrónomo o el looper. Para usar la app tan solo necesitamos encender el P2, abrir la aplicación, seleccionar la unidad en pantalla y pulsar la opción Search Device. Luego pulsamos en el nombre de nuestra unidad y esperamos hasta que la conexión se confirme. En cuanto la foto del P2 aparezca definida en pantalla de nuestro equipo, podremos pulsar sobre él para acceder a la interfaz de usuario de la aplicación. Una vez aquí, las posibilidades son realmente infinitas. Podremos definir nuestra cadena de efectos, acceder a los menús de edición de cada bloque y salvar el resultado como un preset de usuario. Como hemos dicho antes, la app cuenta con un mezclador en el que podemos controlar volumen y panorama de cada una de las fuentes de audio. La guitarra, la entrada Bluetooth, el puerto de audio USB o incluso el micrófono del set de auriculares que estemos usando. Este canal de micro cuenta además con un pequeño bloque de efectos exclusivo que incluye un compresor, una ecualización y una reverb. Además de todo esto, si nos registramos como usuarios, podremos acceder a la nube de MUER y descargar archivos de simulación de altavoces y amplificadores para usar en nuestros presets. Como veis, el P2 es una herramienta super práctica, ideal no solo para practicar en casa y también es muy útil en el estudio o en el escenario. Esperamos que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros al canal, darnos un like y activar la campana para que os avisemos cuando publiquemos un nuevo vídeo.